de ellos, el de actual de Sucre, esa es otra ficha de ellos, y así metieron gente en los ministerios que todavía hay que estar ojo pelado, esa es la gente del capo mayor, aquel anciano, que no por anciano, y digo anciano con mucho respeto, pero que yo se lo dije la última vez que lo vi, después del golpe, él pidió verme, el capo mayor, y él llegó y le di la mano, y le dije siéntate, vamos a hablar, venían a tratar de enderezar, lo que ya no tenía forma de enderezar, entonces yo le digo mira vale, que cosa de la historia no, dicen que el 18 de octubre de 1945, cuando los adecos le estaban dando un golpe al general Medina, dicen que tú saliste a tomar un fusil para defender a Medina, pasaron 50 años y ahora los mismos adecos le dan un golpe a este que ha dicho incluso que es hijo tuyo, y tú no dudaste y saliste a defender a los adecos, fíjate como es la historia le digo yo, y ahí quedó marcado, toda su vida quedó marcado, traidor. Bueno, parece una cosa de perogrullo, no entiendo cómo puede decirse eso, yo sí salí a defender a un demócrata, un hombre que había logrado establecer en el país los principios fundamentales de una verdadera democracia, en cambio los adecos en aquella época y con la historia que tenía, nos habían hecho lo mismo. Usted fue a hablar con él, efectivamente, para hablar de qué? Usted fue a hablar con él. Usted fue a hablar con él. Usted fue a hablar con él.